Bueno, gracias Dios mío, a todo el equipo de Ferrari, muchachos, muchas gracias de verdad, es un sueño hecho realidad, muchas gracias, y a todos mis fanáticos, hijueputa, de verdad, eso es para ustedes, porque los sueños se hacen realidad, let's go, puta, vamos. Ay, marica, barça aquí. Cabrón, mírame, mírame, mira, mira, mira esta mierda, huevón, lo prendemos, lo prendemos, por favor, por favor. ¡Diablo! ¡Ahhh, huevón, qué chimba! ¡Ahhh, huevón, a soñar muchachos! ¡A soñar! Que los límites están en la cabeza. ¡Gracias! ¡Ahhh! 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 ¡Ahh! ¡Ahhh! ¡Ahh! ¡Ahhh! Gracias.